Meme y Muma ya está por comenzar Si quieres jugar con Meme y Muma, haz clic aquí En este capítulo, a cocinar A cocinar, a cocinar, a cocinar voy a jugar A cocinar, a cocinar, a cocinar voy a jugar Verde, verde, verde como la espinaca Me da mucha fuerza si anime a maca Rojo, rojo, rojo es como las fresas Y cuando yo bailo muevo la cabeza a cocinar A cocinar, a cocinar voy a jugar Ama amarillo como la banana Muma siempre dice que es de lo más sana Nara, naranjita es la calabaza Y si me dan sopa yo la tomo en taza Blanco, blanco, blanco el huevito es Y su corazón amarillo A cocinar, a cocinar, a cocinar voy a jugar De color violeta son las berenjenas A veces las uvas, también las ciruelas Y si algún color fuimos olvidando Este es el momento de seguir cantando A cocinar, a cocinar, a cocinar voy a jugar A cocinar, a cocinar, a cocinar voy a jugar A cocinar, a cocinar A cocinar, a cocinar A cocinar, a cocinar A cocinar, a cocinar A cocinar, a cocinar